Creo que todos estamos siendo testigos de este natural, normal jaloneo que hay sobre la iniciativa, sobre si hay una mano política o alguna corriente de pensamiento atrás de la movilización, si es una movilización contra el gobierno o desde la sociedad contra muchas cosas que están mal, entre otras cosas el gobierno, en fin. Pero lo que sí es un hecho es que es probablemente el único tema, desde que ha comenzado esta gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos, ni siquiera la seguridad pública, ni siquiera hechos dolorosos, lamentables, le han durado tanto tiempo en la agenda al presidente, le han marcado al presidente la agenda. Normalmente el presidente es quien dice hacia dónde va la agenda, él marca los temas, él propone, y si no quiere hablar de un tema no habla, pero lleva el presidente prácticamente todo el año hablando del tema de las protestas de las mujeres. Y entonces el presidente intenta todos los días fijar su postura, reiterar cuál es su postura, etc. Esta mañana es cuestionado sobre justamente esta aclaración que han hecho los grupos, los colectivos de mujeres que organizan este movimiento, que no es solamente el paro, hay otras actividades, el 8 de marzo, algunas marchas, algunos movimientos, algunas movilizaciones, y han dicho, bueno, el presidente nos acusa de que están los conservadores detrás de nosotros, se han metido los partidos políticos como siempre se meten, pero ellos no son, ni nos interesa estar con ellos. De esto le preguntaron al presidente y manda el presidente otro mensaje a los grupos feministas y a los conservadores. Durante el fin de semana hubo una serie de descalificativos hacia el paro un día sin nosotras. Usted ha dicho que los conservadores están detrás de este movimiento. Muchos colectivos y mujeres se han sumado, incluso los mismos colectivos de mujeres han dicho en redes sociales, han aclarado que el paro no es contra usted y que sí hay políticos que se quieren colgar del movimiento, lo han reconocido, pero la esencia no tiene nada que ver con algún partido político, sino se trata de visibilizar la violencia en contra de las mujeres. ¿Tiene usted, presidente, alguna evidencia que le lleve a expresar que hay manos ajenas a los movimientos de mujeres detrás de este paro convocado para el 9 de marzo? Gracias. Lo dije, no es por antonomasia, sino por la historia. Los conservadores siempre han sido machistas. Les voy a decir que hay como una especie de amnesia en algunos. Es hasta ahora que se está descubriendo el que se abusaba de las mujeres o se abusa de las mujeres, de que hay estos crímenes que deben de ser enfrentados, los combativos y no tengo duda de que así como existe un movimiento legítimo en favor de las mujeres, hay un oportunismo de quienes no nos ven a nosotros con buenos ojos y aprovechan el movimiento para perjudicarnos. Pero de todas maneras nosotros vamos a respetar todas las manifestaciones. Gracias.